hola a todos amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal yo soy el señor youtube pues aquí con un nuevo vídeo bien se preguntarán porque tengo este teclado en photoshop bueno simplemente porque les voy a mostrar algunos atajos aquí de teclado que podemos en el teclado yo sé que hay varios vídeos pero bueno quise hacer uno propio no propio mismo sí con pues mis propios atajos mis propios combinaciones de teclas que a lo mejor algunos de ustedes no sabían así que continuación realizaremos algunos atajos de teclado para pc que son imprescindibles para cualquier usuario de computadora y además pues es una buena opción para comenzar a utilizar pues este este modo de comandos de pc bien primero vamos a empezar con el siguiente que es el primero que es con la tecla control que sería esta perdón esta sería la tecla control control más la tecla c que sería esta a lo mejor no se puede distinguir pero bueno bien con la tecla control más c es un atajo que se utiliza para copiar un texto o un archivo seleccionado para para esta acción no y pues puede utilizarse con también con la combinación control más insert bien vamos a aprobar este comando para que ustedes vean que funciona entonces yo por aquí por ejemplo voy a abrir un programa de texto le voy a poner aquí wordpath wordpath este sería aquí y bueno rápidamente voy a escribir un texto así no hola hola lo selecciono y presiono la tecla control más c ahora doy hacia abajo ya lo copié ahora como lo pego bien sencillamente con la combinación control más v y ven que se me ha copiado el texto entonces es una forma de poder pues utilizar este este comando si así así de sencillo entonces pues vamos a ver algunos de igual manera no se los dejaré en la descripción del vídeo porque si son algunos largos son largos entonces pues pues nada vale con la combinación control v pues que sería esta de acá bien sería control más v y esta pues es la con la combinación para poder pegar un texto o un objeto por ejemplo si yo copia una imagen y la quiero pegar en otro lado entonces utilizo control más c para copiar y control v para pegar vale entonces espero que esté quedando pues claro este este tutorial muy bien muy bien con la combinación control más x que sería esta de aquí control más x que sería esta control perdón control más x que sería esta de aquí control más x bueno con esta combinación de teclas pues podemos copiar un texto y eliminarlo pues de manera automática vale pues el texto quedará bueno puede quedar guardado en el portapapeles pues por si lo queremos pegar vale entonces vamos a probarlo bien vamos a abrir ahí a ver esperen un momento y ya está bien lo seleccionamos presionamos control más x y se borra automáticamente se borra obviamente esto es para ya personas que saben manejar un poco más el teclado que ya son más expertos entonces por ejemplo si yo escribo aquí algo por idiota así esto y por ejemplo se me pasa aquí una letra entonces lo que hacemos es seleccionarlo y le damos control más x y lo borramos y obviamente se queda en el portapapeles entonces como se ha quedado en el portapapeles presiono control v y el texto se ha quedado aquí por si lo podemos llegar a necesitar en alguna otra ocasión de acuerdo bueno estos estos comandos pues no se los dejaré porque son algo largos pero igual pueden retroceder el vídeo para que ustedes puedan pues puedan verlos por así decirlo de acuerdo bueno vamos con el siguiente comando que es control más la tecla z si control más z que se hace con este comando con esta combinación de teclas bien pues vamos a ver este es un atajo de teclas para deshacer alguna acción que hayamos realizado anteriormente como me explico a ver es decir si por ejemplo copiamos y pegamos un texto podemos deshacer lo realizado presionando las ambas teclas juntas además pues también es importante recalcar y tener en cuenta que puede utilizarse el atajo control más z varias veces seguidas para deshacer varias acciones anteriores no entonces pues vamos a checarlo vale vamos a checarlo con este texto lo vamos a poner control más z igual pues lo podemos borrar control más z control más z igual se me borra todo el texto de acuerdo en algún caso prescindible de acuerdo entonces seguimos con el siguiente seguimos con el siguiente atajo vale la siguiente combinación de teclas sería control más y sería control más la tecla y que creo que sería esta de aquí creo que sí no, no es cierto no es cierto perdón no es cierto ya vi miren la combinación sería control más y esta sería la esta sería la tecla con esta combinación podríamos hacer lo contrario de una combinación o sea por ejemplo podemos rehacer lo que teníamos escrito vale entonces por ejemplo vamos a poner aquí control más y donde está mi y a ver pero en mi control más y vale y se me pone todo el texto que estaba de acuerdo entonces con control z deshago todo y con control y vuelvo a normalizar todo vuelvo a poner todo igual ¿no? bien seguimos con el siguiente con el siguiente atajo sería control más f bien aquí sería control más la tecla f que sería esta de acá bien pues esta sería una combinación que nos permite realizar búsquedas dentro de la mayoría de los programas incluyendo el navegador ¿no? bien entonces por ejemplo vamos a presionar esa tecla control más f y aquí obviamente ven que se me pone una búsqueda porque a lo mejor estoy usando el el programa ven que me apareció de igual manera así entonces ven que ha recubierto toda la pantalla entonces pues nada bien pues 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 sigo con control más f igual puedo buscar aquí puedo poner control más f y puedo buscar no sé aquí algo entre el entre el buscador ¿de acuerdo? muy bien muy bien voy a seguir con con la siguiente combinación de teclas ¿sí? la siguiente combinación de teclas sería la siguiente bien la siguiente combinación de teclas sería alt más tab más la tecla tabulador bueno en este caso como yo tengo el teclado aquí este de pc bueno si me aparece entonces les voy a decir este es un atajo que nos permite cambiar pues digamos así ventanas y programas abiertos en windows ¿de acuerdo? entonces vamos a ponerle por ejemplo que da tecla alt más tab y a ver espérenme alt más tab y me saldría esta ventana donde tengo prácticamente las ventanas abiertas ¿sí? alt más tab y me salen las ventanas que tengo abiertas y que puedo seleccionar por ejemplo aquí tengo yo abierto mi programa de grabación tengo abierto mi el documento de wordpad y tengo el navegador y tengo photoshop bien así que nada esa sería algunas teclas no están predeterminadas a lo mejor en el teclado de laptop así que yo les sugiero que ustedes compren un un teclado pues como les como decir aparte o sea un teclado individual si es que su teclado de laptop no tiene la tecla tabulador porque hay teclas que no lo contienen bien seguimos con la siguiente combinación teclas la siguiente sería alt más shift más tabulador bien este es un atajo ya un poco más así entonces sería aquí sería este como lo pinto a ver bueno vamos a pintarlo con el pincel sería este y luego sería este porque este no es cierto perdón disculpen 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 no 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 sería alt más shift más tabulador o sea serían estos tres alt más shift más tabulador uno dos tres vale bien explico a continuación para qué es este bueno a ver este atajo de tres teclas nos brindaría la posibilidad de movernos entre las ventanas y programas abiertos no pues digamos que para elegir cuál podemos maximizar entonces vamos a ponerlo sería alt más shift más tabulador y obviamente yo seleccioné abrir ese sigo alt shift tabulador y aquí igual podemos ver cuál podemos abrir de acuerdo por ejemplo voy a abrir este y ahí me quedo de acuerdo entonces esta es una manera de poder utilizar este adecuadamente el teclado si si así es que lo queremos bien sigo tenemos la tecla windows más la tecla tabulador ok la tecla windows sería esta que está posicionada aquí que es con la que abrimos así con la que abrimos la ventana es la tecla windows y bueno aquí con la tecla windows más la tecla tabulador en el caso la podemos utilizar en bueno en windows vista o windows 7 para hacer una combinación de teclas pues también podríamos deslizarnos entre programas abiertos pero de una manera mucho más vistosa entonces ponemos windows más tabulador y nos aparece un triángulo de 3 si aquí entonces con este triángulo de 3 ya puedo yo ver o elegir qué programa quiero abrir por ejemplo obviamente si tengo yo abierto este pues también me va a abrir el otro externo que sería este de aquí bien entonces recuerden windows más tabulador nos abre una ventana de 3 o las ventanas que ya tengamos abiertas de los programas que tengamos abiertos y que estamos utilizando de acuerdo bueno la siguiente combinación sería control más retroceso cuál es la tecla retroceso bueno la tecla retroceso bueno aquí no la puedo ver pero la tecla retroceso es una tecla que está por aquí como les digo bueno para no hacerla tan larga la función de esta tecla tiene la función de eliminar una palabra completa dentro de un texto de acuerdo entonces vaya no les puedo mostrar el atajo porque yo no tengo la tecla retroceso bueno aquí no me sale entonces tendría yo que utilizar un un teclado alterno al de la laptop de acuerdo bien vamos con el siguiente bien aquí tengo un uno interesante que es un un comando que sería la tecla control más la flecha izquierda o derecha o sea en este caso estas flechas que tenemos aquí estas con las que nos desplazamos hacia arriba hacia abajo izquierda o derecha de acuerdo y ya les explico a continuación al hacer esta combinación de teclas que es control con las flechas hacia la izquierda o hacia la derecha podemos mover el cursor a través pues de las palabras de un texto de una forma bonita entonces por ejemplo presiono control más sería así perdón si sería control así y obviamente también nos sirve como que para marcar para marcar y acercar en el caso de que estamos utilizando un programa de este tipo de acuerdo igual sería así de acuerdo bueno vamos con la siguiente combinación de teclas ¿sale? sería la combinación control más la tecla S bueno esta es una combinación de tecla que puede poseer una función de salvar o guardar es decir lo que estamos haciendo de acuerdo es ideal para utilizar en algunos programas por ejemplo si estamos escribiendo un texto podemos ir guardándolo a medida que avanzamos con solo pulsar sin simplemente la tecla control más S o sea si yo presiono la tecla control más S guardo el texto que tengo aquí por ejemplo este a ver este texto yo si le pongo control más S puedo guardarlo y lo puedo utilizar si es que lo lo vuelvo a reutilizar más adelante ¿de acuerdo? bien la tecla control más inicio la combinación control más inicio es una combinación de teclas que nos permite mover el cursor al principio de un documento bien le vamos a dar por ejemplo control más inicio a ver ¿qué sucede? es que no me no me da bueno no me lo da no sé por qué pero no no me da el el este no la verdad no sé por qué pero no me lo da bueno paso en el caso bueno yo los que voy mencionando ustedes los van apuntando control más fin ahí tenemos otro este es un atajo con el que podemos ver el cursor al final de un documento bueno a ver yo aquí en mi teclado creo que no tengo la tecla fin si creo que si lo tengo pero no me lo da tampoco no sé por qué la verdad es que miren a veces está medio raro esto pero bueno ustedes obviamente van a ir haciendo las combinaciones como yo se las voy diciendo según el caso sea de ustedes de acuerdo y también el que quieran utilizar seguimos la siguiente combinación sería con la tecla control más la tecla p este ya sería un acceso directo que nos brindaría una posibilidad de abrir una vista previa de impresión o sea para imprimir un documento en este caso por ejemplo vamos a meter nos aquí este documento y voy a presionar control más p ajá control más p y me sale la ventana de imprimir y con esta ventana yo puedo escoger cómo lo voy a imprimir y tal obviamente no lo hago porque no tengo impresora así que bueno ya saben cuando quieran imprimir algo le ponen solamente control más p y listo ¿no? bueno eh sigo ven que al momento de que yo la presione me sale que puedo imprimir esta imagen bueno ahora vamos a ver la utilización de la tecla alt con el teclado numérico con la tecla alt como les explico aquí podemos poner símbolos chicos bien en este caso muy útil muy utilizado en textos ¿vale? muy utilizado en textos por ejemplo a ver bueno voy a voy a quitar ya todo esto voy a copiarlo todo para mostrarles como utilizar la tecla alt ¿de acuerdo? con la tecla alt pues obviamente ya estaríamos este trabajando con símbolos entre los números y letras por si queremos poner símbolos bien entonces por ejemplo vamos a poner por ejemplo alt más ñ alt más ñ ah no me lo pone no sé por qué bueno paso sería a ver a ver a ver a ver bueno miren es que es muy complicado esto lo saltaría porque bueno si ponemos alt más uno nos abriría una ventana para guardar el documento con alt más uno en este caso así si presiono alt más dos me selecciona el documento que estaba anteriormente si pongo alt más tres bueno no me lo da alt más cuatro no pasa nada alt más cinco tampoco pasa nada obviamente este es un juego ya pero aquí ustedes tendrán que verlo en otro video que voy a hacer sobre esto porque también podremos poner este podremos poner a algunos emojis pero es que es que no me la dan bueno es que no sé por qué no me las da en algunos alt más nueve son para poner algunos parentescos pero es que bueno es que yo estoy utilizando teclado de pc pero este tutorial de los símbolos y tal lo voy a hacer en otro video después vale así que bueno pues por ahora algunos teclados algunos este algunos comandos ya se los he revelado obviamente voy a seguir dándoles más este más combinaciones por ejemplo si yo pongo aquí un texto bueno voy a voy a hacer otro ejemplo y ustedes quieren subrayar este texto presionan la tecla control perdón control más u y le subraya el texto en este caso si están usando algunos programas si por ejemplo yo aquí si pongo control u a mi me aparece la opción de guardar aunque sería al revés sería la opción de subrayar pero a mi me lo pone como guardar de acuerdo si yo pongo control más b me sale el buscador y no sería así sino sería que me la me la pusiera en el modo negrita si yo pongo control más i este es como para hacer una separación ven tengo algunos pero esos ya se los estaré dando en otro video así que chicos pues por el día de hoy este ha sido todo el video espero que les haya gustado espero que hayan entendido algunos comandos los pueden anotar por ahí y pues bueno eso sería todo no olviden suscribirse al canal yo soy el señor youtube y pues vamos a tener muchos videos de más interés así que nos vemos chicos adiosito